Cambiamos de tema, la UNEMI confirmó que dos personas murieron y hay otras dos heridas tras la caída de una avioneta en las cercanías del volcán Villarrica. Diego Sangüesa nos entrega más información, lamentable, ¿no, Diego? Hola Claudia, sí, bueno, lamentable información que se dio a conocer el día de ayer en primera instancia de la caída de esta avioneta en las afaldas del volcán Villarrica a la altura de la comuna de Pucón. Bueno, rápidamente se montó un despliegue policial y aéreo también para poder dar con el paradero de estas personas. No se sabía en un principio cuántas eran, finalmente se confirmó que eran cuatro los tripulantes de esta avioneta. Finalmente hoy, durante el transcurso de la madrugada, se logra llegar hasta ese lugar con ayuda del personal del GOPE y de la FACH y pudieron finalmente dar con las personas que estaban al interior de esta avioneta. Se trata de cuatro tripulantes, dos de ellos fallecidos, la piloto y también el copiloto de esta avioneta. Los otros dos pasajeros fueron trasladados hasta la clínica alemana de Temuco. Su estado es grave, según se ha informado hasta este minuto. Nosotros estamos acá en el hospital de Pucón, donde aún permanecen los cuerpos de las dos personas fallecidas a la espera de la llegada del servicio médico legal. Ha sido una situación bastante compleja también para los familiares. Esta avioneta salió desde Santiago, según la información preliminar que se maneja hasta ahora. Estaban realizando una práctica de vuelo, viajaban con destino hacia Osorno y en el camino se encontraron con condiciones climáticas adversas y por eso deciden regresar hasta el aeródromo de Villarrica. Es en este trayecto cuando la avioneta sufre aparentemente un desperfecto y cae en las faldas del volcán Villarrica. Todo esto está siendo materia de investigación, por supuesto, por parte del Ministerio Público, quien ya anunció que se está investigando bajo el delito de, cuasi delito de homicidio, según ha informado la Fiscalía de la Araucanía. Pasemos a revisar precisamente parte de lo mencionado por carabineros, quienes estuvieron liderando este operativo de rescate junto al personal del GOPE. Por causas que se investigan, una avioneta SESNA capotó en los faldeos del volcán Villarrica. Debido a esta información, personal de carabineros, conjuntamente con bomberos, efectuaron las labores de búsqueda y rescate, logrando hallar esta avioneta, la cual estaba tripulada por cuatro personas, de las cuales una mujer y tres varones. Producto de esto, lamentablemente, a la llegada de personal de carabineros y bomberos, se encontraba, fallecía una persona, y posteriormente, debido a las maniobras de reanimación, falleció una segunda persona. Hubo un par de horas de retraso en poder llegar hasta el lugar, esto por la complejidad de la zona. De hecho, había una tormenta eléctrica anunciada también la noche de ayer, y esto dificultó aún más la llegada de los equipos de emergencia hasta ese lugar. De hecho, fue necesario un helicóptero de la FACHE, que viajó desde Puerto Montt, a apoyar este rescate. Y gracias a ellos, finalmente, pueden llegar a este lugar. Y también lo hizo personal por tierra, luego de que pudieron dar, efectivamente, con la ubicación exacta de la caída de esta avioneta. Por ahora, la sección de investigaciones policiales de carabineros ha quedado a cargo de investigar este hecho. Aún no se ha podido tomar declaración por parte de las personas que resultaron heridas, como les decía, fueron trasladadas hasta Temuco. En primera instancia llegaron hasta acá, hasta el hospital de Pucón. Están siendo atendidas allá en la capital regional de la Araucanía. Su estado es grave, según se ha informado hasta ahora. Y los familiares ya estarían en contacto con ellos. Incluso algunos ya habrían llegado hasta la clínica alemana de Temuco para conocer más sobre sus familiares. Vamos a estar, por supuesto, Claudia, muy atentos a lo que siga ocurriendo. A las pericias también de esta avioneta. Y toda la información que vaya surgiendo respecto a este lamentable accidente... ...que termina finalmente con la piloto y copiloto de esta avioneta fallecidos. Sí, muy triste de todas maneras. Muchas gracias, Diego. Buenos días.